Britney compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a sus hijos, Sean Preston y Hayden James, junto a la publicación Spears publicó, amo cuando nos juntamos en nuestro punto favorito los domingos. Los chicos están más grandes que yo, ahora, por si no lo recordaba, en septiembre de 2004, Britney se casó con Kevin Federline, quien se dedicaba a ser bailarín, en Los Ángeles, California. En 2005, a través de su página web Britney, publicó que estaba embarazada y a la espera de su primer bebé, el 14 de septiembre de 2005, la princesa del pop, dio a luz a Sean Preston. El segundo hijo de la intérprete de Toxic, Hayden James, producto también con el bailarín Kevin Federline, nació el 12 de septiembre del 2006, en Los Ángeles.